Lo importante de todo es tener la conciencia limpia, ¿tú tienes la conciencia limpia? Sí, claro, bueno, no es una cosa que digas que bruto, uy, que limpia tiene la conciencia aquí, cof... Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otro día más al canal y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo y tenemos temas muy interesantes que comentar y sí, en este vídeo vamos a descansar de Activision, próximamente tendréis un vídeo con todas las novedades de Activision Blizzard que hay bombas y sobre todo información muy picante de Activision que la tendremos en el próximo vídeo así que antes de nada suscribiros y activar la campanita para estar atentos tanto a toda la información de Xbox, First Party, The Game Awards, Post Game Awards también de Activision Blizzard King, Microsoft, todo lo vais a tener en el canal pero en este vídeo en específico vamos a hablar de los The Game Awards, de nuevos juegos que vamos a ver en los The Game Awards también tenemos que hablar del primer juego de Zenimax que se va a lanzar en exclusiva para Xbox y del que os voy a aportar ciertas novedades y por supuesto tenemos que hablar de lo que se está considerando como la noticia negativa del día que es esa subida de precios de los juegos de Xbox a 70 dólares os voy a comentar todo, os voy a dar mi opinión de los temas que por supuesto tenga que dar mi opinión y estoy seguro que en el tema de la subida de precios muchos queréis escuchar mi opinión así que quedaros en este vídeo si queréis saber tanto todo lo de la subida de precios todo lo de los Game Awards y todo lo del primer juego de Bethesda que va a lanzarse en exclusiva para Xbox y del que os traigo novedades picantes así que chicos, lo dicho, suscribirse, campanita, like, comentarios enlace de Neva también lo tenéis en la suscripción y os recomiendo de verdad que llevo jugándolos estos días y estoy fascinado tanto Need for Speed and Bound como Marvel Midnight Sands desde mi enlace de Neva los tenéis por 50 pavetes aproximadamente de región global, europea o incluso de Estados Unidos y creo que son dos juegos que están pasando muy desapercibidos por Callisto y sin duda de estos tres juegos que se lanzaron el 2 de diciembre Marvel Midnight Sands, Need for Speed and Bound y Callisto Protocol no tengo ninguna duda de que Callisto Protocol es el peor de los tres así que chicos, dadle una oportunidad a estos juegos porque son fantásticos y maravillosos dados todas las presentaciones, ya sí que sí nos podemos sumergir a la información y en este vídeo, precisamente, no es poca y como os he dicho, íbamos a empezar hablando de los de Game Awards y una de las noticias que más me ha fascinado respecto a este evento y os soy sincero, ya conociendo todos los juegos que van a estar en los de Game Awards y que os he ido comentando en el canal me parece que ya va a ser un grandísimo evento que además estáis todos más que invitados a verlo en directo en este canal con el señor Simmons Channel dicho esto, hay grandes juegos, hay grandes confirmaciones ya sabéis que Star Wars Jedi Survivor incluso se iba a ver en el evento y ya tenemos incluso confirmada la fecha de lanzamiento que parece que va a ser el 15 de marzo del año 2023 cuando tendremos este Star Wars Jedi Survivor importante a tener en cuenta, sabemos muy poquito del juego solo hemos visto una cinemática ahora mismo ya está la ficha en Steam por la que podéis ver que sale el 15 de marzo y lo más importante o lo que más me ha llamado la atención es muchas gracias gracias Jorge por los cuatro meses respecto a lo que es el lanzamiento de Star Wars Jedi Survivor no sabemos nada, sabéis que se van a abrir las reservas y de los bonus de reserva hemos visto que hay skins para pistolas por lo que podemos interpretar que va a haber mecánicas de shooter y disparos dentro de este Star Wars Jedi Survivor que a mí es un juego que ahora mismo está en mi top 3, top 4 de juegos más esperados del 2023 y sin duda estoy más que ilusionado por verlo en este evento por un lado es eso, vamos a tener ya la fecha que es el 15 de marzo del Star Wars Jedi Survivor y parece que vamos a ver gameplay de este juego que va a ser una completa bestialidad y por si eso no es suficiente también hay que confirmar que otra de mis desarrolladoras favoritas con otra de mis franquicias favoritas va a tener presencia en los Game Awards y en este caso estamos hablando de Larian y con el vídeo que estáis viendo ahora mismo en pantalla han confirmado que van a mostrar una cinemática o alguna especie de trailer de Baldur Gate 3 en los de Game Awards que en este caso van a contar con Minsk y es que el vídeo completo de lo que estáis viendo esto es solo una parte se va a mostrar en la ceremonia de los de Game Awards pero en este adelanto de un minuto podemos ver como la estatua de Minsk está cobrando vida en Baldur Gate 3 y al fin y al cabo para los que seáis fans de la saga sabéis perfectamente que Minsk es uno de los compañeros que hemos tenido en entregas anteriores de la serie que normalmente viaja con su hámster que se llama Boo así que muy interesante y muchas ganas de saber de un juego que sabemos que está en Isla Cess que queremos que llegue a consolas muchos y que ojalá puedan confirmar algo de fecha de lanzamiento definitiva que abandone Serly Cess y sobre todo que pueda llegar a consola yo personalmente confío más que de sobra en que Larian va a traer este videojuego a consola así que muchas ganas tanto de ver Star Wars Jedi Survivor como de Baldur Gate 3 que en principio en el año 2023 también debería abandonar ese Early Access así que este es el bloque de noticias express de los Game Awards creo que no me he dejado nada en camino el resto de información de juegos que vais a ver que se podría dar por confirmados lo sabéis ya y lo hemos comentado previamente en el canal como Escuadrón Suicida como Death Stranding 2 como Final Fantasy 16 como Tekken 8 etcétera, etcétera todos estos juegos ya están confirmados así que muy interesante como se está poniendo el evento de los de Game Awards y como os digo estáis más que invitados a verlo junto a Simmons y a mí en esta casa y toca hablar ahora señores del que sería el primer exclusivo AAA First Party de Next Gen de Xbox y en este caso todos esperamos y todos estoy seguro que ahora mismo estás viendo el video y el que primero esperas el que antes va a salir de todos más allá de Age of Empires 2 que no es nuevo como tal sería Redfall Redfall actualmente sabéis que está en desarrollo y en este canal siempre hemos estado manejando las fechas del mes de febrero como para que el juego sea gold ¿vale? el lanzamiento del videojuego nunca ha quedado claro pero algunas fuentes del Fake Insider ya están sugiriendo lo que llevamos confirmando en el canal y esta información es un poco la confirmación de todo y es que bueno ya sabéis que esta aventura de vampiros que se va a desarrollar en el pueblo pesquero Redfall de Massachusetts un juego que se puede jugar o que es completamente single player pero que tenéis la opción por supuesto de ser ayudados con vuestros amigos con cada uno de los personajes que tiene sus habilidades y que incluso se pueden convear este videojuego Redfall tendría fijada una fecha de lanzamiento para marzo y os digo una cosa esto ya parece que es inamovible y ya si pongo aquí mi dinero y apuesto completamente por ello porque tengo suficientes indicios de suficientes fuentes para confirmar su fecha en marzo respecto al día como me están bailando las informaciones en horquillas de dos o tres días no la puedo decir a ciencia cierta la verdad y sería pillármelo en las manos tontamente pero parece que se confirma tanto que Redfall sale en marzo como que va a tener probablemente ese early access de una semana de antelación o de unos días de antelación no sé exactamente cuántos pero parece que esa opción de tener un early access pagando X parece que está ocurriendo también y lo que no sabemos y no me ha podido confirmar ninguna de estas fuentes es que esa fecha se dé en los de Game Awards la fecha de Redfall se vea o no se vea en los Game Awards debe ser por suficientes indicios ya el mes de marzo del año 2023 que haya traer en los Game Awards con fecha sería lo ideal lo lógico y sí lo normal para básicamente iniciar una campaña de marketing a la altura de tu primer juego de Zenimax que se lanza ya siendo propiedad de Xbox el primer juego que se lanza exclusivo de Xbox exclusivo de nueva generación y sobre todo el primer hijo de la compra o del matrimonio entre Xbox y Bethesda Zenimax así que muy atentos a los Game Awards por si se pueda llegar a dar este anuncio del mes de marzo del lanzamiento pero sin duda y como os he dicho en mi tweet el mes de marzo ya sí que sí os puedo decir antes os ponía la duda os decía que tal que cual a día de hoy a día de hoy podría decir que ¿cómo decirlo? ¿cómo podría decir yo esto? que a día de hoy sí podría dejar escrito en piedra tanto que os gusta el término podría dejar más que escitrón piedra que Redfall se lanza en el mes de marzo personalmente tengo muchas ganas de ver cómo va a aprovechar Arkane Austin Harvey Smith este mundo semiabierto esta especie de sandbox pueblo de Redfall sus alrededores zonas rurales muy interesante ya sabéis que además en este canal hemos hablado alguna vez del mapa de Redfall que va a tener un tamaño similar al de Fallout 76 según se han comentado habitualmente así que muchas ganas de verdad no tengáis prejuicios a la hora de probar este juego porque Arkane son absolutos magos y a pesar de que no entiendo y nunca voy a entender por qué la gente si un juego por simplemente tener mecánica cooperativa le salen sarpullidos y lo critica creed el cooperativo es solo un añadido de una aventura que si no la jugáis si no la disfrutáis vosotros os la perdéis ¿vale? así que atentos ya lo digo ya si lo escribo en piedra Redfall se lanza en el mes de marzo del año 2023 muy raro sería que eso no se diese así que atentos igualmente a los Game Awards porque ahí podríamos tener el anuncio pero esa información actualmente no la puedo confirmar así simplemente Redfall saldrá en marzo continuamos y continuamos con la polémica noticia que se ha confirmado hoy que es la de la subida de precios de los juegos de Xbox a 70 dólares 80 euros si recordáis en este canal hemos hablado en más de una ocasión creo que fue hace un mes aproximadamente Phil Spencer dio una charla creo que no sé si fue con el Washington Post con New York Times o alguna de estas hubo una especie de charla en presencial de Phil Spencer en la que habló de que no iban a mantener los precios para siempre y que subidas de precio estaban en camino en este caso la que ya es oficial la que ya es oficial es la subida del precio de los juegos que a través de un comunicado Xbox ha confirmado que sus juegos AAA van a tener una subida de precio como os digo a los 70 dólares 80 euros ya sabéis que estos 70 dólares 80 euros es básicamente el estándar que tenemos hoy en día la industria un estándar que ha creado Sony Playstation entre otras grandes compañías y que al final han empujado o han al menos facilitado el movimiento de otras compañías a querer ganar o aumentar sus ingresos subiendo el precio de los juegos esto no es ningún secreto es decir Sony es la número si la líder de la industria lo hace porque no la vamos a hacer los demás ¿entendéis? pero bueno a pesar de eso siempre una subida eso no lo va a negar nadie una subida de precio siempre es negativa por supuesto Microsoft ¿qué argumentos ha dado? básicamente dicen que este precio refleja el contenido la escala y la complejidad técnica de estos títulos como tal yo os digo una cosa puede ser más buena o más mala noticia la podéis ver como os dé la real gana pero nadie debería sorprenderse de ella ya que al fin y al cabo es algo inevitable cuando hemos visto a las líderes de la industria hacer esto sin despeinarse ¿vale? nos han despeinado nos han sonrojado así que nosotros ¿por qué no lo vamos a hacer? porque nosotros no vamos a aumentar toda esta noticia por supuesto nos lleva a mucha polémica por todo lo que ha ocurrido con PlayStation por toda la polémica que ha suscitado la subida de precios en su día de PlayStation y hay muchos que ya están hablando de por ejemplo hipocresía de que criticamos a una criticamos a otra que una sí que la otra no yo desde aquí tengo que decir una cosa en primer lugar por fin podemos decir al menos que Redfall tiene calidad de 80 euros triple A de PlayStation y eso por lo menos es una grandísima noticia y no hombre es broma yo quiero decir una cosa PlayStation sus juegos valen 80 euros me parece fantástico Xbox sus juegos valen 80 euros me parece fantástico hemos criticado a PlayStation como digo cualquier subida de precio es negativa partamos de eso lo partimos todos cualquier cosa que te vendan un precio y te suban el precio es negativo si es cierto que yo creo que esto era un plan orquestado por Xbox desde hace mucho tiempo y que estaban esperando los juegos only on next gen solo en next gen para hacer efectiva esa subida de precio ¿vale? pero hay una diferencia abismal entre la subida de precio de Xbox y la subida de precio de PlayStation y vamos a explicarlo de la manera más sencilla pues PlayStation tiene los juegos a 80 euros PlayStation tú puedes llegar tu día 1 y comprar tus juegos a 80 euros y algunos de vez en cuando entran a un servicio de suscripción llamado PlayStation Plus el cual no sé si están 18 euros puede ser 17 euros bueno entre 14 18 euros estará el PlayStation Plus el extra este por lo menos Game Pass te saca los juegos de Xbox día y uno con el mismo contenido ¿qué significa todo esto? se llama alternativas al consumidor y eso es lo importante tú en Xbox decides cómo quieres consumir los videojuegos y no por consumirlos de una u otra manera tienes ventajas o desventajas es decir y eso es muy importante porque por supuesto algún día God of War Ragnarok llegará a PlayStation Plus por supuesto algún día Ratchet & Clank no sé si estará llegará a PlayStation Plus por supuesto algún día Horizon Forbidden West llegará a PlayStation Plus pero Day and Date Day One sí o no entendéis la diferencia por tanto creo que la comparación con Sony aquí es innecesaria Xbox ha subido los juegos first party y tú decides si te han subido el precio tú como consumidor individualmente decides si prefieres elegir otra vía de consumo del videojuego cosa que el resto de compañías no te suelen ofrecer creo que esto solo lo ofrece si mal no recuerdo Ubisoft y Electronic Arts son las únicas dos compañías que te ofrecen otra vía de consumo del videojuego pero sin dejar de disfrutar ese videojuego día uno ¿entendéis la diferencia? no yo voy a poderse yo tengo mi Game Pass pagado para muchos años y a mí si yo hablo como individuo que al fin y al cabo creo que es por lo que debería hablar como individuo a mí independientemente del dinero que tenga en el banco o el que deje de tener que pueda costear los juegos o no pueda costearlos yo tengo muchos años de Game Pass y mi status quo como consumidor no va a cambiar porque yo voy a seguir teniendo esos videojuegos además como apunta Brown correcto los juegos first party de Xbox por el simple hecho de estar suscrito a Game Pass también tienen un descuento de en torno al 10-15% lo que obviamente estabiliza ese precio con los precios de consumo que ha tenido los juegos first party de Xbox habitualmente entonces a lo que quiero llegar ¿la subida de precios son malas? por supuesto que son malas ¿las de Playstation son malas? por supuesto que son malas pero la diferencia es clara opciones para el consumidor hay gente que no lo quiere ver hay gente que os va a vender la misa que no criticáis lo mismo claro que no critico lo mismo porque yo como consumidor interesado en Playstation sé que para jugar un juego día 1 o paso por el aro o paso por el aro en Xbox si quiero paso por el aro y si no quiero tengo otra opción para jugar el videojuego de una manera más o menos económica según se vea o sea que literalmente no entiendo yo el drama que se está montando todo esto entiendo que los critiquéis los que no seáis usuarios de Xbox y os neguéis en rotundo a utilizar Xbox Game Pass yo entiendo que lo critiquéis pero yo personalmente como usuario de Xbox desde hace ya más años que la falange os puedo decir que a mí no me afecta la subida de precios tú en los comentarios dime si te afecta o no te afecta esto no va en cuestión de ir hay que criticarlo hay que criticarlo porque tienes que criticarlo no yo hablo desde mi perspectiva de consumidor y a mí mis opciones para consumir videojuegos de los estudios propios de Xbox no han variado ¿vale? creo que es fácil mis opciones para consumir esos videojuegos no han cambiado en el momento en el que las opciones de consumir esos videojuegos varían me quejaré por lo tanto yo no tengo por qué criticar esto porque a mí no me afecta como consumidor puedo dar mi opinión y decir que me parece mal o bien una subida de precios repito para cualquiera que esté chillando o llorando en los comentarios voy a dejar un comentario fijado para que dejéis todos los que estéis llorando ahí antes de que chilléis repito todas las subidas de precios siempre van a ser negativas por simple lógica para el consumidor porque tiene que pagar más por lo mismo ¿vale? pagas más por lo mismo igual que sube la luz sube el agua o sube cualquier cosa todo lo que sea pagar más por lo mismo siempre es una mala noticia para un consumidor pero Xbox tiene el Joker de la baraja y Xbox tiene una opción para el consumo que el resto de compañías de videojuegos no van a ofreceros o actualmente no os ofrecen solo Electronic Arts y Ubisoft a precios bastante más altos que Game Pass con un catálogo mucho más pequeño hay que decir así que eso es lo que hay chicos podéis chillar podéis poneros en cruz podéis hacer el pino podéis hacer lo que queráis pero a día de hoy Xbox dice que en la Next Gen los juegos van a valer 80 dólares pero no te preocupes que si tú consumes con Xbox Game Pass vas a seguir pudiendo consumir con Game Pass ¿algún día subirá el precio de Game Pass? no lo sé para mí personalmente para lo que ofrece si sube el precio lo digo de corazón no me importaría porque bajo mi punto de vista y opinión como consumidor creo que estoy pagando demasiado poco para todo lo que me ofrecen pero habrá gente que le parecerá muy caro y perfecto yo tengo este móvil a mí me parecerá muy barato y a otro le parecerá muy yo en forma personal si critican si suben el precio del Game Pass por supuesto que diré que subir los precios está mal pero a mí como consumidor ni la subida de precios de los juegos me afecta ni la subida de precios de Game Pass me afectaría demasiado igualmente la subida de precios de Game Pass todavía no está confirmada pero algún día entendemos todos que llegarán como os digo está muy bien ir de guays está muy bien decir tienes que criticar algo ¿por qué tengo que criticar algo? ¿por qué? si a mí no me molesta y a mí no me suscita ningún tipo de cambio en mi hábito como jugador y como consumidor ¿por qué lo tengo que criticar? yo de verdad porque hay mucha gente que me está diciendo ¿por qué tengo que criticar algo que a mí mi estatus como consumidor no lo cambia? si lo tuviese que pagar y digo hostia independientemente de que me duelan más o menos 10 euros coño me han quitado 10 euros coño que me han quitado otros 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 10 euros ahí claro que me afecta independientemente que sean 10 euros 1 euro o 100 euros pero aquí en este caso mi hábito y mi estatus como consumidor no ha cambiado en absolutamente nada ¿entendéis la diferencia? en playstation si eres usuario de playstation de consumir los exclusivos de playstation día 1 tu estatus como consumidor ha cambiado yo como usuario de xbox consumiendo los juegos de xbox todos día 1 mi estatus como consumidor independientemente que el juego suba a 80 o a 1000 euros mi estatus no ha cambiado es muy fácil de entender los textarudos no lo van a entender los mentecorta como diría otro no lo van a entender pero ya os digo esto es lo que hay chicos las empresas ganan dinero las empresas quieren ingresar más los regalos pues los podéis pedir a papá noel o a reyes pero a mí personalmente y más aún con phil spencer que lo dijo hace un mes no me sorprende para nada que los juegos suban de precio porque lo avisaron o sea que por sorpresa no me pillo que suban los precios está mal siempre de cualquier cosa que suban los precios está mal a mí en mi estatus como consumidor cambia algo no pues ya está esa es mi opinión por si alguien la quería saber ya os digo tenéis un comentario fijado para todos los lloros que queráis poner y nada más que añadir en este vídeo tendremos otro vídeo próximamente con toda la noticia de Activision Blizzard que ha habido señores un giro dramático de los acontecimientos que vais a absolutamente alucinar así que atentos al canal tendréis ese vídeo muy pronto suscribiros campanita comentarios como os digo con todo lo que queráis añadir sobre esto like si os ha gustado el vídeo nos vemos en la próxima stay sexy adiós